Mi hermano, sangre de mi sangre, en la tinta soy yo, en la tinta soy yo Chaua, 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 no quiero llanto El presidente, continuando en el camino, miro hacia adelante ¿Dónde están tus hijos? Me dan ganas de llorar Me pregunta mi sobrino, ¿dónde está papá? ¿Cómo duele decirle que ni el cielo está? Como decía tu padre, hay que trabajar Para salir adelante, ya tu hermana levantar Anoche tuve un sueño, y en el sueño me decía Ay, cuidas, amor, y también hay oceína Sangre de mi sangre, yo nunca te he olvidado Fueron muchos los momentos que viví a tu lado Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado Gustavo Martínez, Memo Varela, Walter, el Virula y John Buker El y Lillán, que letra linda, mi hermano Tengo grabado los recuerdos, que compartí contigo Para cuando esté viejo, contarle a mi sobrino Si se sube la balanza, si se va hacia atrás Aquí estarán mis manos, para levantar Sangre de mi sangre, yo nunca te he olvidado Por todos los momentos que pasé a tu lado Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado Sangre de mi sangre, yo nunca te he olvidado Por todos los momentos, cuando estuve a tu lado Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado Mañalo y el Maruá, Alberto, el Sobrino y el Turín Papi y Arte, Ricky Flow, el Atita, el Atita Te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate, afinao, resucita Aquí está tu gente, Champoll y Yoselina Te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate, afinao, resucita Aquí está tu gente, Champoll y Yoselina Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo Tus canciones con letras y sentimientos Cuando yo te conocí, fui tu maestro para mí Eso te van a salir las lágrimas El Atita soy yo Ay, voy a llorar, ay, voy a llorar Has dejado un gran legado y yo lo tengo que continuar Más, te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate, afinao, resucita Aquí está tu gente, Champoll y Yoselina Más, te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate, afinao, resucita Aquí está tu gente, Champoll y Yoselina Más, yo recuerdo, yo recuerdo Tus canciones con letras y sentimientos Cuando yo te conocí, fui tu maestro para mí Que se te van a salir las lágrimas El Atita soy yo Ay, voy a llorar Ay, voy a llorar Yas, 공, batalla Y, voy a llorar Oxidata Y, voy a llorar Y, voy a llorar